¿Qué se oye? El clima Aire acondicionado, por favor No saques tu Regiolandia Hola, soy Aaron Muñoz y bienvenidos a El podcast Filtro Sepia Nunca has dicho tu apellido Exacto, ¿en verdad quieres decir tu apellido? Pero tú dices tu apellido, ¿no? Porque es mi nombre artístico Es su marca, ¿no? Ajá, es mi marca Pero tú serías maurón No, déjalo así Pero no nos presentaste Porque dijiste, ya me interrumpiste Perdí el estilo Y yo fui Perdón, me desgurto Bueno, estoy aquí con mis compañeros de trabajo Abraham ¡Qué maras de flores! Y estamos otra vez en un podcast No, sí que lo dije, ¿no? No, ¿cómo va el intro? Espera El podcast que hablamos sin filtro Y con spoilers Me decimos, puras groserías Somos bien groseros Pura irreverencia aquí Pura manchadez ¿Cómo me salió? No, es que me hicieron perder el estilo, ya no Ibas con todo Sí Lo haciendo Fue tu compañero acá a mi derecha A la otra lo dices tú A la otra abres tú el episodio Ok La próxima semana te voy Yo lo entro Wow, pero revelaste tu apellido Estoy sorprendida Ya, hagas tu dirección Y todo Es que cada rato ponemos tu número Digo, en tu Instagram está, ¿no? Sí Creo No me acuerdo ¿Tu número? No No Tu apellido ¿Hay gente que tiene su número en Instagram? ¿Por? ¿Por qué? ¿Por qué desesperada? No, porque Ay, yo Por lo tanto Yo también, pero no llevo a tanto Tú haces tu Instagram de empresa Sí Y te aparece el número ahí Sí, pero, o sea, eso O sea, lo puedes quitar Pero hace que lo quitas y no sigue apareciendo No, pero tú es una opción O sea, por ejemplo Mi Instagram es tipo de empresa Y no tengo mi número ahí O sea, no tengo activado ese botón ¿Y tienes una empresa? Soy mi marca Y mi empresa Por eso Ya lo habíamos establecido Pero no les voy a dar mi número Claro que no Pero, o sea, cuando hay empresas Que sí son empresas Y tienen un número al que las pueden llamar Si usan esa opción Pero es una opción No te la da por the default, ¿sabes? No revelen sus números tan fácilmente, amigos Por eso no uso WhatsApp Porque no me gusta darle mi número a las personas Al tema Al tema Estamos en el Spooky Month Todavía Uy 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 Sí, es que lo frío Es el aire acondicionado Sí Ya no dijiste clima Ay Ellos no sabían Pues es el clima, ¿no? No entramos en este tema El clima En general De la temperatura ambiente Exacto Muy bien El punto es que estamos en el Spooky Month Exacto Seguimos hablando de Spooky Movies Exacto Vamos por la segunda Que es la cabina en los woods Ajá Que vendría siendo O sea, una especie de secuela En términos de De Indagar en el género O sea, así como la semana pasada Hablábamos No es una secuela Curioso Pero la semana pasada Hablábamos de Scream Que es una película Que explora muchísimo El género de slashe De hecho, creo que elegimos Dos muy similares Sí, exactamente Me estoy dando cuenta Apenas Mira, ni te acordabas Cuál hicimos a grabar De esta ocasión Y la de la semana que viene También Creo que también está igual Sí, es cierto Pero esa ya O sea, esa ya se va a otro lugar ¿Sabes? Sí, esa dejémosla para ahí Ajá Es otro asunto Pero sí, es otra película Que... Spoilers Por si es su primera vez aquí En este programa Hablamos con spoilers ¿Crees que se lo dijiste hace rato? No Yo creo que hablamos Con mis reverencias Ah, no Pero sí, con spoilers Ok Vamos a hablar con spoilers Y con groserías Exacto Si no han visto Cabin in the Woods El que es la cabaña En las maderas Sí No en los bosques No, en las maderas En las maderas Y quieren verla Mejor sálganse de una vez Vayan a verla Y luego regresen Sí, esa sí Yo recomendaría mucho Que la vean primero Ajá Sí, efectivamente O sea, no se queden A menos de que sean de esas personas Que les gusta ver películas Llenos de spoilers De que platícame Porque me da miedo Si hay personas así Pero realmente Yo recomendaría Que la vieras Estuvo muy larga esa pausa Pero estuvo chida ¿Sentiste la...? Tensión Sí Efectivamente Yo recomendaría Que la vieras primero Y no Y si es por el miedo La verdad No da tanto miedo No da miedo Mira, yo la vi Si no la has visto Ponle pausa Sí Ella la vio Y a ella le da miedo roco Y está en Netflix O sea, si la puedes ver Ve la primera Antes de ver este video Ya no está en Netflix No, yo la vi a ella en Netflix Ah, ya está otra vez Sí Ah, mira Al menos que la hayan quitado Hoy en la mañana No, es que yo la vi el año pasado Porque me quedaba un día Para verla Era de ella La quitan mañana Y yo No Entonces la vi Y luego Pero está en Prime Video También Entonces Si tienen Prime Video Y no tiene Netflix Ahí también la pueden encontrar O está en YouTube También Sí No hay excusas Ya Vete a verla Y luego regresas Ah, sí Sí Claro, claro Claro, claro Si no la tienes que ver Invertida Invertida Es de que en una esquinita Con una marcota de agua Invertida Con una imagen de unánime Así Sí Bien acá Con un marco Pero después No, pero sí Véanla Antes de ver este video ¿Ya la vieron? Ok ¿Regresaron? Muy bien Hablamos de Caban in the Woods La cabaña en las maderas Sí Es un buen nombre ¿Cómo podrían explicar Esta película? Yo recuerdo Que la vi Porque Abraham me dijo De que Vela Porque Tengo desde hace mucho tiempo Queriendo hacer un corto Y Abraham me dijo Vela Te va a servir para tu corto Es una de esas películas Que Si la quieres recomendar No sabrías Cómo recomendarla Me recuerda mucho Recientemente Que les estaba hablando Que vi Maligno Que Solo Como una semana ¿Verdad? Sí Solo Solo tienes que decir Vela Vela Tú créeme Como También la de Me has recomendado varias así Ajá Es que Es que si te explico Se pierde el chiste De lo que es la película También La de Como la de Maligno Y la de One Court of the Dead Que también es No te puedo decir Pero confía en mi Vela Sí No A mí me encanta que me recomiendan Así las películas y demás Porque a mí me gusta Descubrir Por mí misma Igual Estamos hablando de Depresinación Que creo que También podría ser una así Esa solo nos la pusiste Ah bueno Esa fue otra historia Fue traigo esta película Aquí está Y nada más Estaba observando Pero sí Cabin y Negos Es una de las películas Que si no sabes de ella Nada de ella Solo Vela Solo Vela Yo recuerdo cuando Íbamos Este Estábamos en Santiago Estábamos en Santiago Íbamos en la camioneta De un amigo Y luego empezaron a hablar De ella Sí De André Ya lo hemos mencionado Sí André Ya es invitado a recorrer Sí Nos ve Nos escucha No sé Supongo que no Mi corazón se ha roto un poquito No creo La verdad no creo Sí no creo que no lo imagino Pero este Íbamos en la camioneta De André Y empezaron a hablar de esta Y dije Ah yo no la he visto Y estos datos Empezaron de que Tápate los oídos Y literalmente Me puse a escuchar música Me tapé los oídos Y ya cuando terminaron Me dijeron De que no Es que tienes que verla Sin saber nada 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 de esto Y está padre Sí Más por cómo inicia Porque O sea Yo la que necesitaba Para saber Cómo funcionan Los géneros de terror Slasher y así Y por eso me la recomendaste mucho Fue de Vela Vela Y no te cuestioné nada Porque a mí Honestamente Si confío en la gente Cuando me dice Vela Pues yo confío en ti Por algo me lo estás diciendo Entonces Empezó Y empieza con unos científicos Hablando muy Agustín En su oficina Dices A ver qué Sí, o sea Empieza con eso Y luego pasas a otra cosa Totalmente diferente Y dices Cómo Cómo se relacionan Estas cosas Pero conformalabas bien Y dices Ah Por cierto Spoilers A entrar en mis spoilers Churu Es que si no puedes empezar Sin hablar de los spoilers Este Pero creo que me voy a repetir mucho De lo que dije con Scream Ajá Porque esta película Siento que funciona igual que Scream Es una película que No es Tal cual parodia Ajá Pero sí Es un Pues es casi un homenaje A Y este es más No tanto el género slasher Pero todo el género de terror en general Ajá Sí, porque Incluye de que hasta fantasmas Ajá Este Animales Cuanto tamaños Fantásticos Ajá Yo de que sí No había captado Este Animales Este Enormes Y Y criaturas Y Espectros Y vivos Y muertos Aparte de todo Pero está bien chido O sea Pues yo podría explicarla Con que es una película Que te explican Por qué sirven O por qué existen Las películas de terror Supuestamente No las Como No sé A ver Es que creo que Si me spoilearon ustedes No les subiste tiempo Porque lo que me acuerdo Fue que ellos O sea No me acuerdo si empezaron A decirme O sea Empezaron diciendo esto Y luego ya que dije Yo no la he visto Ya fue cuando me dijeron Pero que ustedes habían dicho Está bien chida La cabaña del terror Porque ahí explican Por qué supuestamente Existen las películas de terror O sea Que se supone En este universo Se supone Que las películas Que vemos nosotros Las películas de terror Existen Porque estas personas Las necesitan Para Pero No que sean reales Sino que Que existen Que tienen este Todo universo Más bien las historias De terror No las películas de terror Porque si O sea Si me lo dices Como películas de terror Entonces Estaría esperando Que hubieran Camarógrafos Y así O que Todo eso que grabaron Lo hicieron en película No pero los ángulos No les servían Para hacer películas de terror Si no Si Porque Existen las historias De terror Más bien Eso Si Eso creo que fue Con lo que me dijeron ellos Y ya con eso dije yo Interesante Bueno vamos a dar contexto Por si Hay algún curioso aquí Que sigue sin ver la película Y se quedó Cabin in the woods Ya no la veas Ya te la arruinaste Ya Ya amigo Neta Es cierto Como no confies en nosotros No si si Véanla Básicamente Es Como Un Es que no es un experimento Es Es un grupo de personas Normales Oficinistas Que su trabajo es Torturar a jóvenes Para Tener tranquilos A A los dioses A los dioses Literal Un sacrificio Ajá Pero ese ya es el plato Y de la película Que yo tengo mis dudas Se supone que ya me vieron Para este punto Yo tengo mis dudas Ajá No sé bien cómo funciona Es que no te lo explican Un poco tanto Pero es Por ejemplo Supuestamente Cuando muere uno Sale una como tipo gota de sangre En la figura de cada Yo también tengo esas dudas Ajá Entonces Cuando muere la primera Aparece esta figura Y se llena de sangre Supuestamente como de su sangre Ajá O simbolizándolo No sé Porque después cuando Supuestamente muere uno de ellos Que al final no muere Pero cuando supuestamente muere Ajá Si aparece su sangre ahí Y no está muerto Es que Lo que pasa es que Tienen unos frasquitos Ya puestos En la máquina Que no necesariamente Es su sangre O a lo mejor ¿Sabes qué? Ahora que estoy pensando Tal vez esa sangre La consiguieron antes de ellos No sé Como Aino que Este Controlaron muchas de sus acciones Por ejemplo Hicieron a A una de ellas Le hicieron la rubia tonta Por no decir otras cosas Desde antes O sea Ellos fueron los que maquinaron eso Entonces tal vez Los hicieron hacerse Unos estudios de sangre O algo por el estilo Tomaron esas muestras Y ya las tenían preparadas En la zona de De sacrificio Pero entonces ¿Qué querían los monstruos? O sea Los dioses de abajo ¿Querían esa sangre? ¿O querían el hecho De que estuvieran muertos? ¿O qué? Ajá ¿Cómo encontrar la diferencia? Ajá Y también me salió la duda De que supuestamente Si se está haciendo en varios países ¿Qué es lo que querían realmente? ¿Que se cumpliera ese tipo Como de historia? ¿O nada más muertos? Porque en este caso No se podrían juntar O acumular Los que ya murieron En este país Con los de este país Es decir Ah pues este Murió un Este Una rubia En este país Y ya cuenta Como para todos los países Y que en Japón Haya muerto El bufón Y así Y ya Pero creo que Creo que contaba más El ritual también O sea Bueno el ritual Era todo esto Toda la película El terror en sí Es también peculiar Tal vez los dioses abajo Estaban viendo la película Es que es que Era parte de lo que querían Querían el entretenimiento Ajá Que se entretuvian Ajá Es que creo que es como Una metáfora Que los dioses Es la audiencia Ah que chido No lo había pensado así Sí o sea Y por eso dicen De que Cada vez son más exigentes Y buscan O sea No se entretienen Ya tan fácil Y sacan cosas así Porque es una metáfora Los dioses somos nosotros No lo había pensado Pero es cierto Nosotros en Rotten Tomatoes Exacto No sé cómo Tienen Rotten Tomatoes Nunca entrado Y por eso dicen De que ellos Ya esperan Ya esperan algo Y por eso Cuando sucede algo Diferente Se enojan Igual que la audiencia Ajá Por eso ya tienen Establecido ciertas cosas Ajá No lo habían pensado Pero es cierto Y por eso quieren Que todo salga De acuerdo al plan Y por eso se enojan Cuando no sé Sobrevive alguien Que no debe Y dicen No es que los dioses Se van a enojar Porque así no debe de ser Ya todo tiene sentido Todo tiene sentido Ya lo entendí Ahora sí ya lo entendí No pues ya es todo Sí Está bien chido Cuando empieza O sea Me gusta Esa escenita Que los directores Creo que lo hicieron Con ese propósito De jugar contigo De que creas Que te metiste A la sala equivocada O que estás viendo Otra película Y nada más de repente Pasa por ese título Ay Y se te saca un susto Porque estás muy tranquilo Están ellos En una conversación Que también Lo que se me hace bonito Empiezan a hablar De planes al futuro De que sí De que estamos buscando Tener un bebé Y hasta le estamos Haciendo el cuarto Y así O sea Son gente Común Entre comillas De hecho creo que No me acuerdo Si es el escritor Este Es que bueno Fue escrita Por George Whedon Y Drew Goddard Ajá Pero uno de ellos dos Creo que dijo Que estuvo trabajando Un tiempo En una fábrica O en una empresa Donde fabricaban Armas nucleares Ajá Y él veía como Toda esta gente Trabajaba muy normal O tenían su vida normal O su día a día Aún sabiendo que Como que ya normalizando Que iban a matar gente O sea que O lo que estaban creando Iba a matar gente Sí Entonces como que Todo eso lo agarró Para meterse al guión Y lo ves en estos personajes Que parece una oficina Tal cual Que hacen sus celebraciones De cumpleaños Hacen apuestas O sea todo como una oficina Normal aún sabiendo Que van a matar gente Que es lo que me gusta Porque o sea También cuando Hablábamos de Suicide Squad Veía este asunto De que pues estaban Todos los del escuadrón Allá en campo Y luego están todos Estos oficinistas Que también haciendo apuestas Y demás Y dices Es que pues sí Es normal O sea Ellos están haciendo Un trabajo Es su vida cotidiana Pues Sí Tiene que ser Como su tipo De normalidad Igual acá O sea Es ellos Su día tras día Y es que Cumplir con la chamba Otra vez Este Y eso es lo bonito O sea siento que Ya cuando la vi Una segunda vez Me gusta más Como la historia De todos estos oficinistas Ver como su cotidianidad Que Ver qué onda Con lo de Los que se están muriendo Y los sacrificios Porque Sí Estos brincos de historia La primera vez Como de que Ok ok Si los estoy entendiendo Ustedes señores Pero Tengo curiosidad De saber Qué va a pasar Con estos Con los principales Ajá Para dónde van O sea La van a librar O no la van a librar Pero ya en una segunda vuelta Digo Ay me gusta más La historia de ellos Tienen más capas Sí Y está muy cool Que después De los créditos iniciales Si no sabes De qué va la película Te presenta como que Es una película De fórmula Ajá Porque vemos a Chris Hemsworth Ton Que debería ser De que el sujeto Tonto Sí De que futbolista Pero Pero cuando te lo presentan Ves que es inteligente Ajá Que está recomiendo El libro Ajá Y todo Sí Y poquito O sea Te lo van saltando Poquito a poquito Que es lo que me gusta Que también te dicen Que la novia de Chris De que ella está estudiando Medicina Ajá O sea No te lo dan todo Eso petón Sino que lo vas Agarrando aquí y allá De que Y el hecho de que Se acabara de pintar El cabello rubio Ajá O sea También es como que O sea Te están dando estas De que Realmente no son así Ajá Pero se están convirtiendo A lo que son Excepto el sujeto El El marihuana Ajá Sí Él sí Sí es así Sí Está bien chido Creo que fue mi personaje favorito Sí Como dato curioso Y tal vez adelantándonos tantito Estaba leyendo Que ese sujeto Realmente estaba El cabello Ah sí Bien Vamos Sí Que se rompían las camisas Sí Que por eso que cuando La escena del lago De que todos se tiran al lago Así sin camisetas Y demás Él no pudo hacerlo Porque no iría con su personaje De marihuana O sea No Un marihuana pues La verdad te lo imaginas Bien flacucho Así Pero hasta por ejemplo Yo O sea Yo pensé Nunca lo sospeché O nunca lo pensé Porque hasta A mí se me hacía parte Del personaje De que Ah sí No me lo imaginaba Metiéndose a la alberga Junto con ellos Ajá también Porque siempre estaba Como este Como medio tipo distancia Sí Es del Chilling Vibing O sea Él está con usted Pero no tiene que ser activo En todas las actividades No tiene que participar en todo Ajá Entonces No se te hace nada raro Pero saber que Tiene eso de contexto Otra vez Es decir Que hasta está más marcado Que Chris Sí Y eso no lo imaginó ¿Quién lo diría? ¿Qué? Lo que hacen las capas De ropa De que de hecho A mí no me ven Porque Pero Pero Debajo de este Frankenstein No, no Pues tengo ya Hasta cuando lleguen A la cabaña Yo tengo Un poquito ¿Qué? Nos sacaron A tus curiosos Que sí traje Este era mi De tu curioso Que estaba fuerte Por eso Estaban a sus carreras Esperándote Estaba leyendo Y yo de así De tus curiosos Bueno Si quieren Pasamos de cuando lleguen A la cabaña ¿No? Ok ¿Y qué hacen cuando lleguen A la cabaña? Es que no la vi ¿No la has visto? No ¿Te la platico? Llegan a la cabaña Esa es la típica cabaña Hasta se parece mucho A la de Es que de hecho Siento yo que pues Es como una Toda la película Es referencia a Builder Principalmente Sí, todo Ajá Hasta cuando se abre La puertita Tiene elementos De otras películas Como por ejemplo Cuando van En camino a la cabaña Y se encuentra Con el sujeto A la gasolinera Que eso sucede En las de Masacre en Texas Sí Y les dice Bueno, no específicamente En las de Masacre en Texas En cualquier Ese tipo de películas Sí, siempre llegan a un lugar Y es de que Que llegan a una gasolinera Ajá Y es de que No, no vayan para allá Los que van allá Ya no regresan Y es lo que hacen Van para allá Viejo loco Usted que sabe Ah, que sabe usted Lo que me gusta Que cuando te enteras De que Cada región Tiene así como también Su ritual Para Porque tiene que De que tiene que funcionar Un ritual Tiene que funcionar Ah, que Que en Japón Las niñas Controlan al fantasma Sí Está padre Porque es muy japonés Sí O sea, es muy De niñas de escuela Cosas más De ese estilo Y cuando son americanas Es más de cosas En el bosque Las cabañas El slasher típico Ajá Como que cada región Tenía sus cosas típicas Ajá Así como lo dices De que por ejemplo De que no se enfocan Nada más en slasher Se enfocan en todo lo de terror Cada país O cada Tu zona Tiene su deste Tiene su estilo Y el de Estados Unidos Es el slasher Ajá Y la cabañita Las afueras Nadie te puede escuchar Gritar Y así Por eso se llama Caban in the woods Ah, ¿en serio? Pues supongo que sí Porque hay una cabaña en el bosque Sí Porque sí Es que Antes de ver la película Honestamente No sé qué pensaba Pero no pensé Que fuera a tratar De lo que terminó tratando O sea Decir La cabaña del terror Así se llama en español, ¿no? Sí Es que sí Como que tengo flash Yo voy a casar los anuncios De que siempre se escuchaba Una voz de La cabaña del terror Es una buena voz Y te imaginabas Una película más de fórmula Ajá No sé por qué Me la imaginaba Como la casa de la cera De cera Y jamás vi esa película Pero o sea Que todo iba a suceder así En una casita O sea Que todo iba a suceder aquí Dentro de la cabaña No iban a poder salir Que iban a estar encerrados Y demás ¿Sabes? Eso Eso era como que Lo que visualizaba Que el bosque estaba maldito Y así Pero Es que ni siquiera Lo que terminaron eligiendo Se sintió de ese estilo O sea Salieron zombies Sí Jamás esperaría Que vinieran zombies La verdad Se fue Por una dirección Muy opuesta A lo que Todo lo que visualicé Antes de verla Sí Yo tampoco pensaba Que fueran a salir Esto O sea Está chido O sea Se me hizo chido Eso que dijeron ellos Los Los de Esta como tipo de empresa Que decían Que tienen que tener libre albedrío Y ellos escoger su este Y que todos están a punto De detonar algo Pero lo detona la chava Con el libro El más aburrido Que hay varias opciones Ajá Y de que todos exactamente Al mismo tiempo Van a hacer algo Ajá Y de que la chava se va a poner Un dije como Embrujado Y Alguien está resolviendo un juego Y tienen varias referencias A otras películas Como el juego Que es el Hellraiser Ajá Pues no nada más a esa Bueno sí De repente se alocan Y al final O sea Está bien chido el final Sí Pero bien chido Ay lo del elevador Que es cuando realmente Dices Ah De esto es la película Realmente Ay entendí Ya entendí el punto De esta película Exacto Están en esta cabaña Y luego empieza O sea Todos empiezan a actuar De manera bien rara Pero menos el marihuana Ajá Sí porque Porque creo que de hecho Todo lo que se mete No le afecta Los gases Entonces él es el único Que está como Consciente Ajá Consciente Y está viendo como Tipos señales Y en la que La que descubre todo Es cuando encuentra Una camarita En una lámpara Sí Y se pone a verla Y dice Estoy en un reality show Sí Mis papás van a saber Que me drogo O algo así Y que voy a excepcionar A mis papás Voy a excepcionar A mis papás Pero sí Se me hace bien chido eso Y este Pues Cada personaje Tiene su Su arquetipo Y luego pasa Lo que pasa En todas las películas De que se va El chavo guapo Con la chava guapa Y se van al bosque A tener sexo ¿Qué? A tener qué Ah no lo dije bien Lo digo Sí Este Que hasta ellos mismos Dentro de la misma empresa Dicen Es que no sé Si es empresa O qué es Sí Sí porque no es un laboratorio Que están todos Ahí en la oficina Y andando así Sí Y que dice ella No mejor no Tengo frío Y todos Vámonos Pero que ellos mismos Dicen Tenía que pasar Para Para continuar Esta película Te digo Por lo de la audiencia Porque la audiencia Lo espera Bueno ahí dicen Los dioses Sí Pero la audiencia Pero la audiencia O sea Es una metáfora Sí Nunca la había pensado Hasta ahorita Que la acabas de decir Ajá Me la acabé Por completo ¿Lo dicen en serio? No No si lo digo en serio Yo pensé que le decían Que es que es tan obvio O qué Gracias por decirnos No es tan obvio No Yo no lo sabía Pero Pero sí Tiene todo el sentido Hay una escena Que me da risa Que se burlan De la gasolina Ay Cuando les habla Sí Estoy en altavoz ¿Verdad? Que no Eso es muy grosero Sí Y le he metido En su papel De que Deberían De que Sigo en altavoz Es que los oficinistas Son bien chidos Es que Son gente normal Sí O sea Eso es lo padre Es gente normal Un poco pervertidos Sí Gente normal Sí Hombres normales Diría yo ¿Tú te sentirías Cómoda Con toda tu gente De oficina Viendo en una pantallota Gente En gente Tiempo real No Pero yo soy mujer Pero había Había mujeres Estaban todos los De la oficina Viendo A lo mejor Hay chavas O sea Hay chavas Que si les gusta eso Y ver con gente Solo estoy diciendo Que no era una oficina Normal Creo que el hecho De que maten gente O sea Sí Se sentía como Un ambiente normal Pero no lo era Pero no lo era Pero Al final de cuentas O sea Es que Es que No sé si es adelantarme Mucho al final Pero Dices Es que están haciendo Algo bueno ¿No? Sí Porque lo hacen Por la humanidad ¿No? Pero aún así Quieres que no Mueran los protagonistas Es que está muy fuerte El dilema O sea Sí es como de que Sabes que lo están haciendo Por un bien mayor Pero te encariñas Y hasta uno de los Oficinistas dice Creo que el que tiene La voz de Humberto Vélez Es que la viene español Este De que O sea Siento lástima Por la virgen O sea Realmente quisiera Que viviera Y que Bueno Yo sí tenía esa opción Sí Yo sí tenía la opción Pero los demás no Y Los demás O sea Ya todos Estaban ahí como que Ya normalizados De que Es lo que se tiene que hacer Para poder salvar a la humanidad Y hasta Te presentan a este policía Como Este nuevo como guardia Que también Acaba de entrar Y todavía no se adapta A lo que hacen Y como que te da ese De que Yo no estoy tan de acuerdo Y así De hecho está padre Porque hace Como que la doble función O sea La función Para ayudarle a explicar A la verdadera audiencia A los dioses Nosotros ¿Cómo funciona el lugar? Al explicarle a él Te están explicando a ti Y también te da esto De que es esta Rayito de conciencia Que te está diciendo De O sea De verdad es correcto Lo que estamos haciendo Que te hace pensar Y así Qué buen personaje No lo había pensado Sí O sea Nomás tiene esa función Sí ¿Quién? ¿Quién? El guardia nuevo El que llega a trabajar Ah ya 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 ¿Y de qué están hablando? Qué película Qué película Están amos hablando Acuérdate que no la vio Ah es que nunca la he visto Exacto Este Pero Los zombies que escogieron Como que era Si daban miedo Sí Pero Me hubiera gustado Digo da igual Pero se veía chido Lo de Este La novia poseída Y ¿Qué era? El que estaba haciendo Este era como La hair rising Sí Ajá Ese sí Era todo muy ¿Cómo se llaman Los cenobitas? Creo que los de Halloween Son cenobitas Creo Probablemente esté mal Sí Es que lo ven En los comentarios Uy Ahorita Todos los Me refiero a los comentarios De tiktok Ay Bueno pues Empiezan Muriendo la La primera La rubia Le cortan la cabeza Está en chiste Pues Llamémonos Con su nombre De arquetipo ¿No? O sea Porque a cada uno Lo orillaron A hacer este Cliché De personaje La rubia No Tienen otro nombre Pero es que En español Está muy feo La rubia Es la La fox Bueno Ella Digámosle La fox La fox Así dice La fox La fox El bufón El atleta El del otro video Si no lo han visto El de Calificando ¿Qué? Las reseñas Cada vez que Dice fox Aparece el ojo De fox Vayan a verlo Está muy buena Esa edición Está edición De verdad También me gusta Que cada vez que Decimos canon Aparece una cámara Cano Vayan a ver el video Por favor No Nos vamos a ir Porque tú Me dices Te quedan aquí Este video Está exclusivamente En youtube Para que lo vayan A buscar allá Pero si Tenemos La rubia Tonta Que Tiene que ser La primera En morir Porque obviamente No es virgen Y al parecer Si Tienes Pensamientos Pecaminosos Porque Volviendo Al Por ejemplo Al episodio pasado Que hablamos De Scream Que hablaban Bueno Es que no solo En Scream Hay un documental De películas de terror Que nos lo pusieron En clase de guion Y hablaban De que todas las películas Tienen este Como tipo Mensaje Como de De los jóvenes Este Como tratándoles De meterles De que si haces esto Te va Son cosas malas Si haces cosas malas Te van a pasar cosas malas Entonces En los noventas O ochentas Que estaban Las slasher Siempre tenían esto De que no No tengas sexo No te drogas No vayas a fiestas Porque te van a pasar Cosas malas Supuestamente Que no funcionó Creo que Amperó las cosas Ajá Y en Scream Lo mencionan De que Por ejemplo El primer de este Era que no tengas sexo El no drogarte Y así Y que él mismo Lo dice Son ¿Cómo lo decía? No tienes A punto Extensiones Del pecado Si es que Lo había cerrado Lo había La semana pasada Me siento En un examen Y acaban De robarme Después Entonces Esto pasa Pasa con Estos personajes Tienen cada uno Su Sus pecados Exacto Sus cositas Sus cositas Que aunque No los tengan O sea Por ejemplo Se los ponen O sea No sé si En realidad Ella Era así Pero en la película Supuestamente Los forman A los personajes Si los hacen Para que Vayan a ese punto Que también Me quedo pensando De que ¿Por qué No se consiguen Más con el cliché? Ok Te lo entiendo La virgen Se te hace difícil Consiguir una virgen Lo entiendo Pero Creo que Si hay muy gente Que es muy Muy atleta Muy fifa O sea El atleta Vendría haciendo Lo que hoy en día Se le dice en fifa Este Si hay chavos listos Es que luego ¿Cómo los juntas? Pero hasta por ejemplo No sé Está difícil Ya entiendo Por qué lo hicieron No sé Cómo los consiguieron Ah Es que sí cierto Es que está muy acondicionada Que Que hacen eso Porque dije Ah pues pudieron Haber hecho un casting Sí Pero no Pero tiene que ser real Tienen que ser amigos De verdad Y así Que de hecho O sea La virgen No es virgen O sea Ella les dice De que Pero es que yo No soy virgen Y nos tenemos que adaptar A los tiempos O sea Entonces Sí Entonces Como que Es Pues es que Ya que dijiste Que es la audiencia Todo me hace más sentido Ahora Porque sí Es lo que la gente quiere Y también Es lo que dicen Los dioses Lo que quieren Es que Cometan pecados Y que paguen por ellos Ajá O sea Que tengan su lección Y por eso O sea No pueden Matarlos Hasta que la rubia tonta Este Haga su tit shot Eh Y lo hizo Sí Sí No sé No sé Mira la película La ingenera Sí La traigo bien grabada Pero sí Es la primera morita Sí Este Pues sí Estabas diciendo algo ¿No? Sí Se me fue Quedé mucho El tit shot Ya no puede pasar ahí Creo que El atleta Pues no muere Hasta que haga Su acto heroico Bueno El de la moto ¿No? Está muy chido Padre Está bien chido Cómo lo construyen La escena De que Con tomas Este Cerradas Música De heroica De heroica Dramática Ajá Y tú por dentro Lo sabes Porque viste Como una hora antes Un pájaro Se estampó Hace Pero Lo hacen tan bonito Tan Yo no me acordaba Del pájaro Yo me acuerdo Cuando la vi Dije Sé que va a pasar algo No puede salvarse Pero ¿Qué es? Entonces cuando pasa De que Pero era Thor Era Thor También Es que ese script O sea Con toda La musiquita Heroica Dices Bueno Tengo un poco De fe Y esperanza Porque hasta Dice O sea Él no se termina De convertir En un Touchback Este Con lo que Intentaron hacer Porque si tenía Estos momentos En que era Bien imbécil Ajá Pero tenía Estos momentos De lucidez Que decía De que Lo voy a hacer Y voy a buscar A mucha gente Y me voy a venir Con helicópteros Y policías Y demás O sea Como cualquier Persona Razonable Normal Exacto No como los que Siempre están en películas Entonces dices Lo va a hacer Lo va a hacer Y la Se tampa Pues es que ese era el punto Que eran personas normales Ajá Reales Al parecer Que fueron convertidos En personas de películas Exacto Como los actores Pero Como Final Girls Sí O Final Girls Ah que buena película Oigan Vayan a ver nuestro video De Final Girls Si está bueno Si no Espera Si está bueno Espera Estoy confundiendo Si era Final Girls ¿Verdad? No confundir con Final Girls No No Si es Final Girls Final Girls En plural Vayan a ver la película Y luego vayan a ver Nuestro episodio Hablando de Final Girls Está muy Padre la película Y el episodio también Está chido Está chido Está chido Está bueno Sabes Sabes que me gusta mucho Esta película Es el gran twist Ajá De De quién es la jefa Ah sí De que cada rato Les está hablando Por el teléfono rojo Ajá Y que todo se calla ¿Quién es? ¿Quién será? Ajá Y es Igoni Weaver Ajá ¿Quién es? La de Alien ¡Ah! La señora de Alien Ah yo solo vi una señora Es una señora Es una actora famosa También sale en Los Cazafantasmas ¿No? Ah es la Ah sí Es la mala ¿No? Sí Ah o es el interés amoroso Es el interés amoroso ¿No? Sí Que también es la mala Ajá En cierto punto Spoiler Por Los Cazafantasmas Upsi Pero Pero sí Es de ella Era lo que les decía La semana pasada De Scream Que hay cosas Que la audiencia Se quede No me Pero como yo no tengo El bagaje En general Alien también suena Como una película Muy terrorífica Como para que yo La haya visto ¿Sabes? Que también tenían pensado O que fuera ella O Jamie Lee Curtis Jamie Lee Curtis Y lo está bien padre Sí Ay Qué oportunidad Siento que hubiera quedado Mejor Jamie Sí Por todo el tema De la película Como dijeron Hay que adoptarnos De los tiempos Es cierto Un saludo Un saludo ¿A quién? A Jamie Lee Curtis Ok Y así No 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 es cierto A esta La otra que no Sí Bueno a las dos Un saludo a los dos Qué buen plot twist Me acabas de obrar la cabeza Perdón Tú tampoco sabías Que los días Hacer en la audiencia Él tampoco Eso te hace el erudito De este podcast Vas a vivir un poquito más Ok ¿Cómo se muere él? Ahogado ¿no? ¿Quién? El erudito El que llega Y quieren parejar Sí ¿Este? ¿Lo atraviesan Con una lanza en el cuello? Ah sí Es que en ese momento Me está arreglando el cabello Sí uno de los Siempre ve las películas Cuando está haciendo otras cosas Es que no tengo tiempo Está leyendo Leyendo Sobre todo leyendo Claro Voy a leer Voy a poner una película Sí Uno de los zombies Se mete al camión Y lo mata Ah es cierto Es cierto Es cierto Y el camión cae al lago Y luego Ella Y empiezan a celebrar todos ¿No? Eso se me hace bien padre Porque hasta empieza O sea Están Ellos en su oficina Festejando con su música Y ves como están Matando a la virgen Pero hasta suena como música De créditos De películas De slashes De juvenil Y o sea Yo la primera vez que la vi Fue de ¿Ya se acabó? ¿Cuánto llevo viendo? ¿Cómo? Sí o sea que esto Ya era al final O sea se siente ya que Literal Sí es al final Yo sí sentía que Era ya al final Porque hasta la música Te da ese vibe De Uy ya nos vamos Se acabó Sí Es que tengo varias dudas De que no sé por ejemplo También Cada cuánto también era Que Creo que tenían que ser Una vez al año Pero no sé por qué Todos lo hacían Es que parecía Un tipo año nuevo Ajá Todos celebrando Sí 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 Que también lo entendía De que Porque están celebrando Ya si no está muerta Muerta Pero ahí también lo explican De que O sea Tiene que haber mínimo Cinco jóvenes Que cumplan con los arquetipos Puede haber más Pero Tienen que ser mínimo Estos cinco Y la virgen Puede morir O no al final O sea no es necesario Entonces como ya habían Aluminado todos los demás Supuestamente Este Por eso ya estaban celebrando Y ya de Ah Interesante Hasta que reciben la llamada Del teléfono rojo ¡Turún! Qué miedo Que yo también Cuando al principio Lo Supuestamente Lo matan Yo dije Ah ya Eliminaron Un personaje bien chido Es que siempre eliminan Al bufón muy pronto Y es el que le da Sí de hecho Yo cuando la Volví a ver No me acordaba Que él seguía vivo Y lo mataron Y dije Ah Chale Mataron a Shaggy ¿Diferamente a Shaggy? Se parece Sí También como La que te gusta mucho La niñera ¿Cómo se llama? Ah la niñera Matan al bufón Muy rápido Ay está muy padre Sí la 1 Porque la 2 Creo que dura más tiempo Era el personaje Este El youtuber ¿No? ¿Es un youtuber? Creo que sí Un tiktoker Es una celebridad de internet Pero creo que sí Ah pues era muy simpático Y yo de Ay ya se fue Así es esto Los dioses Lo piden Tiene sentido Bueno también Es cierto En este caso Debería durar más Pero bueno No sé Porque luego Me quejo Como por ejemplo De películas de Get Out Que siempre Me quejo de Get Out Que tiene demasiado Comic Relief Y me harta eso A mí me gusta Get Out Sí pero a mí no Supongo que ya Nunca hablamos De Get Out Aquí No No o sea Es que Get Out Se me decía Muy chido De que como que Te estaba metiendo En un ambiente Y estabas ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y luego llegaba alguien Y decía un chiste Y me lo arruinaba todo Yo de O sea Pues es para Poner la diversión La chicharachera Y así Oye relájate Tentita Y no pasa nada Y eso que soy miedosa Y aún así Me estaba molestando Eso era de A ver A ver Estabas consiguiendo Un ambiente aquí Y me lo quitaste Es muy extraño Pero está bueno A Grau Está bueno Un saludo A Grau A Grau No te gusta ¿verdad? No da igual Bueno Bueno de parte de la orden Un saludo a Grau Un saludo a Cabin in the Woods Un saludo a Cabin in the Woods Un saludo a Ringu ¿A cuál? Ringu Ah la primera La de Lara Sí Nada más porque sí Nada más porque sí No quería dejarla afuera Para ser Inclusivos ¿Sabes? Pero pues Creo que Creo que sí es De los mejores Bueno de las mejores Películas En cuanto a Es que está bien chida En cuanto a películas así No sé cómo catalogarlas ¿De homenajes? Sí Que puede ser esta Las dos de la niñera La de Final Girls Pero creo que esta sí Explota muy bien Toda la idea Toda Toda Y ya cuando se meten La chava Y el Y el Shaggy Sí A las oficinas Y que literalmente Suelten a todos los monstruos Me da mucha aleza Que durante la película Van construyendo De que Uno de los personajes Ese es el gran momento Ajá Pero de que unos personajes Dice De la sirena Sí Sí De que lo va construyendo De que Ah me hubiera gustado Ver una sirena O cuando van a escoger la sirena Y terminó muriendo Por la sirena Es muy poético Que cuando la ve Y dice Wow Algo así Sí Sí De que Le tocó No pero creo que Si se enoja Fue de Ah Se queda como ¿Es en serio? Está bien chido Que lo van construyendo Fue muy poético No sé Pero sí Todo este momento En el que empiezan A llegar los monstruos Es que Cada vez que sonaba El elevador De Y salían más Había monstruos muy chidos Sí Como el unicornio Sí Que nada más Le traería un caballo Con un cuerno Y matar a alguien O los También salen los Los erasers ¿No? No Los erasers Son Los de David Lynch Sí Sí De que salen Matugón Sí Los de los clavos Pero acá Tienen cierras Sí Eso Lo de No Creo que si es La de los extraños Que son unos con máscaras Sí Salen un buen También sale Que un payaso Ajá Un payaso Unos duendes Una Como Víbora gigante ¿Estás seguro de que hay videos que Que te dicen Todas las referencias? Está bien chido Nosotros no somos esa clase de contenido No Todavía Una de Bueno Son datos curiosos De que la actriz De La calle del infierno Las de Freddy Krueger Este La actriz La principal De la primera película Es la que Con su esposo Hicieron Todos los efectos Y todos los monstruos De la película Todo el maquillaje Y así Todo lo práctico Estaba cool Sí Me puse a ver un video Detrás de cámaras De la película Y ya cuando la vi Dije Oh La película De Freddy Guau Guau Asombroso Qué gran dato Ay Golpealo Pero está chido Es como que Se siguió dedicando Al terror Sí En otro ¿Cómo se dice? Aspecto Pero sigue ahí Sí Está viendo todo Cómo hicieron todos los monstruos Que se fueron más Por el lado práctico Y que al final O sea Hicieron Intentaron hacer que Todos los monstruos Fueran Este Prácticos Pero ya cuando vieron Los escenarios reales Y la cámara Cómo se veía Les faltaba bastante espacio Llenar Ajá O sea La imagen no era tan como Impresionante Y había muchos espacios vacíos Y ya los demás monstruos Los agregaron con Un poco toda Esto está cool O sea Porque La verdad es que Se sienta más vivo El ambiente Pero también Ayudas a llenar O sea Mita está chido Como el hombre El hombre lobo que sale Este La sirena La sirena Está bien padre Cómo se arrastra Es chido El unicornio El unicornio Eso es real ¿Verdad? Sí Pues sí No más era un caballo Sí O creo que ni era real ¿Qué? Los unicornios Sí Ah Entonces sí Era real No Pero sí Está muy chida La película La verdad La recomiendo Sí Yo también De hecho ¿Hasta recomendación? La película De la que estamos Hablando Es mi recomendación De la que ya Spoileaste En todo La verdad Si me pones O sea Es que sí Siento que Scream Y esta Son como Muy similares Pero me gusta muchísimo Más Cabin in the Woods Que Scream Porque Es que Bueno Es que Si a mí me pones Es que depende De cuál Scream Creo que Creo que a mí también Me gusta Cabin más Sí Porque siento que Se toma menos En serio Ajá Es que sí O sea Es lo que les decía La semana pasada Scream se mete mucho Es un estudio Muy perfecto Muchas referencias Muy exactas Muy precisas Lo tuite Lo siento No sabía No me di cuenta ¿De qué? La actriz De Alien Ah, ya, ya No, pero Pero Scream Este Crea su propia historia Ajá Con su propio drama Y su propio twist Y lo que sea Sí, pero también A base de Mucho que ya está escrito Y Cabin in the Woods Es todavía mucho más meta Que Scream Ejá 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 Y tienes Otra historia Muy diferente O sea Más bien tienes Dos historias En Cabin in the Woods Están pasando Dos historias Al mismo tiempo Y en Scream Pues no más es una Ejá 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 Y sí O sea También Como abarcan Tanto en Cabin in the Woods Creo que también Lo entiendo más Pero no se clavan Tanto Y te lo van explicando Poquito a poquito O sea Pero con cositas Que yo sí entiendo Saben No sé Y es más Es divertida Es entretenida Así me deja Shook Este La vuelvo a ver Y digo De que está O sea Me sigue entreteniendo Está ok Está ok Está palomera Está para pasar el rato También está bien O sea Mientras lees Claro Sí un día Un dominguito Un dominguito Tranquilo En shorts Lo están pasando en la tele Sí Te dejas Oye por cierto La semana pasada No le dimos Estrellas a Scream No Le daría un pulgar arriba Bueno pero ya Ya pasó Ahorita vamos a ver Cuántas estrellas Le damos a la cabaña Cuántas cabañas Cuántas cabañas Cuántos En las maderas Ahorita vemos Ahorita vemos Cuántas Está bien chido De al final De cómo termina De que con los dioses Saliendo Dije A ver está chido También verte un puntito más Pero No porque te verías A ti mismo ¿Qué soy yo? ¿Te imaginas? Sí pero es que se ve bien chido Cómo sale la mano De que Norma Es si gigante Es tu mano ¿Ve? Tienes las personas No pero está chido También lo que está bien chido Es que el director Y el escritor Este Dijeron Nos está yendo muy mal En lo que estamos haciendo Tenemos que hacer una película Y se encerraron todo Un fin de semana En un hotel Los dos solitos A escribirla No así Sí las creo que la escribieron Porque vendrán Tengo un millón En tres días Bueno ¿Quién sabe? Ahora tengo duda Yo no podría Pero yo soy yo Yo he subido El polémico Yo he subido ¿En serio es polémico? Un poco No sé Un poquito Bueno después me explica Sí No vamos a tocar Lo supuse Supuse que para allá Iba esto Pero sí o sea Estaría padre algún día Hacer algo así Pero Una película entera De hora y media En tres días Escribirla Clasificación B15 También Oye Sí Es el sueño Hacer una película B15 Esta no tiene como Ah sí The smartest horror film In years No dicen cuántos años De qué en dos Tres Dos Cinco Es que la vara estaba muy baja En ese momento No no Está muy chida Sí está muy chida la verdad Sí Le habían de verla Después de Si no la habían visto Ya escucharon todos estos spoilers Como que irá a ver Está bien chida Sí Como que irá a ver La van a disfrutar O sea No le dijimos Todo No Sí le dijimos todo Le voy a dar A ver Es que estoy pensando ¿Qué le voy a dar? ¿Maderos? Unos Le voy a dar Cuatro unicornios de cinco Pensé que ibas a decir Mermans ¿Sirenas? 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 Yo le doy Sí, también cuatro Unicornios ¿Cabañitas? Cabañitas 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 no es una También Una historia de terror Ah, esas cañitas Sí No, yo digo cabañitas Cabañitas ¿Y tú qué le vas a dar? Un corazón Otra vez Bueno No me voy a complicar la vida Corazón coreano Un corazón Los corazones No tienen nacionalidad ¿O sí? No, sí, estaba muy, 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 muy chida Me gusta bastante Entonces, sí, tiene mi corazoncito Coreano Coreano Está bien, mi corazón coreano Pero bueno, creo que ya, ¿no? Ya, yo creo que ya Ya hablamos de lo que había que hablar de The Cabin in the Woods Ajá Y voy a recomendar una película ¿Cuál? Si no Si no les molesta Claro, claro La La Land Muy buena película Más en estos tiempos Ajá En las Pupi Season Cuando Ah, bueno Yo iba a decir en esos tiempos de COVID Y que la gente está con ¿Insolada? Que los sueños andan bajos Ajá, sí Que andas deprimido Ve La La Land Te va a aumentar el Te vas a deprimir más O sea, aumentar los sueños Ajá Peor tantito Más sueños, menos vida Qué bonita La La Land No sé qué recomendar Ya hemos como 22 capítulos Ya he recomendado alguna vez Radio Ornod, ¿verdad? No No, no No No, no Pero esa es mi recomendación De la de la Disculpa Disculpa Voy a recomendar Radio Ornod ¿Por? Porque sale Samara Weaving Y dices que todo lo que sale Samara Weaving Debe ser visto Sí Yo acabo de ver una serie De donde sale ella ¿Con Nicole Kidman? Sí ¿Verdad que no se parece nadita? Yo tardé muchísimo en darme cuenta Yo dije No sé si la caracterizaron Sí O qué O sea, la super caracterizaron De influencer Bronceada Con unos dientes De este tamaño blanco Y ella en su vida era ¿Qué? Eso ¿No me caracterizaron? Solo llegó así Sí me puse a buscar Y también así Porque les quería mostrar a Arón De que es que no se parece nada Y me metí a leer artículos Y también todos los actores Con los que trabajó Cuando llegó a Seth Ya caracterizada Nadie supo que era ella Sí, es que se ve muy diferente Sí, es súper diferente ¿Pero sí la viste? No la he acabado Pero no O sea, llegué como a la mitad Y la dije Yo la quedé ayer Porque salió el último capítulo Ah No, yo me quedé Los capítulos Que habían publicado Hace como dos semanas ¿Pero sí la debería acabar? No No sé si la super Pero Ready or Not Está bien chida Sí, Ready or Not Está bien chida Esa Bueno, yo recomiendo eso Y el Juego del Calamor Y el Juego del Calamor No, no recomiendo El Juego del Calamor Digo, si la quieren ver Está bien Yo de hecho la traje Porque dije Todo el mundo está recomendando El Juego del Calamor Entonces dije ¿Vas a recomendar El Juego del Calamor? Dije Voy a recomendar El Juego del Calamor Porque todo el mundo Está recomendando El Juego del Calamor Y dije Voy a estar en onda Pero la haces para estar Con los chavos Sí, porque no la he visto No tengo tiempo De ver series Pero sí la voy a ver Eventualmente Vamos a debatir El Juego del Calamor Estuvo bien Y es mi opinión Estuvo bien Nos vamos a meter Entretenida Nos vamos a meter Con las K-popers Aguas Perdón Es la mejor serie del mundo ¿Es de K-pop esa? No De hecho ya no deberían Hacer series Porque nada le va a llegar Sí ¿Pácil? Oigan es chiste O sea No No Es que Es que No Hay dos fandoms O sea No, más bien dos grupos Que me dan miedo A la internet Los respeto Y los quiero mucho Los fans de Star Wars También Hay muchos Hay muchos Hay muchos Hay muchos grupos Que dan miedo Las K-popers Son uno de ellos Y yo soy K-poper Pero no estamos diciendo Nada del K-pop No, ya sé Pero cualquier cosa coreana Es una ofensa Cualquier cosa Pero no No dijimos nada malo O sea, dijimos Está buena Sí está buena La serie está buena No sé si A lo que se refiere Está me Ajá Está me Pero hay gente Que no ha visto tantas cosas Entonces por eso Les gusta mucho Tres calamares de cinco Eso es bueno Eso es un mes sólido Es como un seis Sí Yo hasta me atrevería A darle un siete Así como Algún día lo voy a ver La recomiendo Pero no lo he visto Ahora Yo voy a recomendar Leyendas urbanas Este Es una película Como de los noventas Yo pensé que era el podcast Ah No seas leyenda Es legendaria Ajá Sí Este Sí 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 Leyendas urbanas Este Es una película De los noventas Pues creo que me acabo De enterar Que va a salir Una serie basada En la película Leyendas urbanas Ajá Está muy chida Es también un slasher Sale con este Creo que sale el actor No, no creo Sí sale el actor este Que es Freddy Freddy Prince Jr Sí Y también la otra actriz ¿La que es su esposa? Sí Sara Michelle Gellert Sí, creo que también sale Pero sí está muy chida Es como un clásico Véanlo Véanlo No acuerdo si sale Jared Leto En esa ¿Leto? Jared Leto Sí, es que no estoy confundiendo A ver, ya me confundí Pero no quiero dar este Información Ajá Leyendas Legendarias Leyendas urbanas Ah, leyenda urbana Perdón Ajá Desinformando a la audiencia Y sí Ahora siento a Jared Leto Muy cercano Ah, pero Espera, no sale este ¿Por qué no? Ah, no, no es cierto Me confundí, perdón Estoy bien mal Si quieres guardar Todo lo que acabo de decir Está bien Este va lo de Jared Leto Bueno Aquí va mi recomendación No lo cortes Mi recomendación es leyenda urbana Que a esta no le van a hacer una serie No, mejor así Mi recomendación es leyenda urbana Y ya Ahí está Si quieren verla Mírala Es una película Es una película Ok Sí, sale Jared Leto Jared Leto, perdón Gracias El actor del método Jared Leto En esta se meto Tanto en el papel también Como estudiante No, está chidilla Sí Bueno, si quieren también recomiendo Cero que hicieron el verano pasado Era a la que me refería ¿Ah, sí? Ahí es donde sale Fred Sí Ah Y esa es a la que le van a hacer serie Ah Ah Sí, estaba viendo historias de Olivia Rodrigo Ajá Y salió ella promocionando la serie Y dije No, esta serie parece Se me hace conocida O sea O sea, me parece algo Que ya he visto Ajá Y yo dije A ver, ¿qué? Sorpresa Sorpresa O a lo mejor estoy Estoy bien mal ¿Quién sabe? Lo he visto las historias A las 5 de la mañana De seguro Sí, pero Pero vean O sea, recomiendo Leyenda urbana O Este, sé lo que hicieron El verano pasado Cualquiera de las dos Está muy ché Y tienen como el mismo tipo De slasher Perfecto Lo lograste Me complique todo Pues bueno Aquí acaba Nuestro segundo episodio De las pupicisas Pero no es nuestro segundo episodio De las No Pero las pupicisas sí Ok Porque no se confunden Ay no No, creo que es nuestro episodio Número Veintial Veinti Espera ¿Qué les dije? Veintiuno, veinti Creo que es el veintitrés Ok Muy bien Algo así Sobres Sobres Ahí en los vidrios Ya, tan repentino Pues así lo cortaste tú No Si querías decir algo Dijiste ahí los vidrios Eso significa Aquí se rompió una taza Y cada quien para su casa Ah bueno Pues ya va Pero las tazas no son de vidrio Son de ser amica Por eso pero No entiendo Ya nos despedimos Tú te despediste por la taza Adiós Adiós